El niño que me lo dejó vuelta y tiene el descaro de decir que lo perdonen, no se puede perdonar, no pensaron que maté a una niña así, porque ella era una niña, como quien dice para mí, y la mató como un pollo, cuando llega el hecho, mi hija estaba tirando y suelo con un cuchillo clavado en las entrañas. Me han tenido problemas ellos, en otras ocasiones. Él la había maltratado otras veces. Yo no hacía ella que no estuviera con él, porque ese era el hombre de ella, porque la maltrataba, y él siempre iba a molestar a la que ella trabajaba. Seguramente le pido la justicia, por favor, esto no se quede así. Fue dos niños que dejó huérfano y una madre y dos hermanos con el corazón destrozado. Mi familia, éramos muy unidas. Mi hija era muy buena. En una entrevista, él dice que tenían 13 años, ¿qué hay de 7 en una entrevista que tenía de allí? Él tenía un niño de 8 años. Él la conoció a ella, sí, más o menos como 10 años, la que yo tenía, pero no, tan juntos, tan separados, se juntaban por eso mismo, por el maltrato que me le daban a mi muchachita. Y yo le decía ahí, ándate con ese hombre, que ese hombre es más, no te más trata, mami, te va a quitar la vida. Ay, mira, no sé, el mundo me la arrepentó. Dios mío, sí, es verdad que es justicia, yo quiero que le den, ¿qué se merece? Es de la madre de la curva. Sí, señor. ¿Cuál es el nombre, mi doña? Milagros por bien. Milagros, en el día de hoy dice él que lo que lo perdonen y que le cuiden a sus hijos. Dios mío, ¿perdonele qué? Ese monstruo que se le puede perdonar. Un monstruo que no piense en sus dos hijos, quitarle la vida a la madre de sus hijos, ¿cómo puede pedir perdón, Dios mío, y dejarle a esta madre con el corazón roto? No es motivo para perdonar a una persona así.